Tengo un diente que se perdió. Hi, I have a thief that's lost. Do you see? It's right here. Tú ves, está aquí. Y se me cayó un día. ¿Ok? Y se me está moviendo el de al lado. Y yo pensé que era, que eso se cae, y eso es este, 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 y eso es este. Pero así no es. Se me caen en diferentes, en diferentes cosas. Y mira. Puedo poner mi lengua por mi diente. Ok, eso es todo.